Hola a todos, bienvenidos a Turcafé. Me encuentro con la prefecta del Guayas por tercera vez con Marcela Guiñaga. Hemos tenido las etapas, ¿no? Previa, recién electa y ahora después de los 100 días. Nos habíamos encontrado hace algunos meses y le dije, 100 días tenemos que conversar. Turcafé es auspiciado por... Tía, calidad, variedad y economía. Y la primera pregunta que tengo para hacerte más allá de darte la bienvenida y agradecerte por el espacio es... ¿Cómo es Marcela hoy? ¿Ha cambiado después de estos 100 días de gestión? Ha sido, me imagino, todo un remolino intenso. ¿Qué ha pasado entre la Marcela que asumió el cargo a hoy? Bueno, gracias por el espacio, Catrina. Pues siempre un gusto recibirte y aquí en el despacho de la prefectura. Sí, sin duda alguna mi vida ha cambiado, es más intensa, soy menos libre. Ya no puedo correr en el malecón, como decía antes, porque ya... Pero los primeros días llegabas en bicicleta, por lo menos. Llegué en bicicleta y me fui a correr algún día que estaba medio frustrada por aquí. Pero ya no puedo ser tan libre, ¿no? Bueno, esas son las cosas que en términos generales te cambian la vida. Pero sí nos ha costado, a mí en lo particular me ha costado súper duro, porque yo estoy atrás de que las cosas funcionen. Intensa, es que la señora es sexy. ¿Quién? Súper intensa, me fijo en los pequeños grandes detalles, desde que la entrada de la prefectura esté limpia, desde que te atiendan bien, buenos días, desde que la sirvo, etc. O sea, la calidad del servicio que yo quisiera si soy ciudadana. Así que sí ha costado complicado los primeros días. Yo creo que cada vez el equipo se va acoplando de mejor manera. Y nos hemos encontrado una institución que poco ha planificado, poco ha administrado la provincia. Y pues hay muchas necesidades y muchos problemas que resolver, ¿no? Y acá te quiero hacer una pregunta, porque he estado conversando con amigos periodistas, han encontrado irregularidades, sin embargo, no ha habido una denuncia formal. No ha habido un tema de, ¿ha pasado esto? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha denunciado por no pelear, por avanzar, por lo que es una decisión política? ¿Por qué? Bueno, mira, en mi caso muy particular, yo he pedido a la auditoría interna y a la Contraloría, por supuesto, del inicio de ciertos exámenes especiales. He indicado públicamente que yo no llegué a perseguir a nadie, yo he sido administradora también y sé lo que eso significa. Y que mi objetivo no es perder mi energía en eso, sino que la gente sepa qué estamos, qué encontramos, qué estamos haciendo, qué estamos resolviendo entre los miles de problemas que encontramos, ¿no? O sea, Dubái no nos dejaron, como dijeron por ahí. Así que, básicamente, lo que he tratado es mirar hacia adelante y no gastar energías en dedicarme solo a denunciar. Otra cosa que has hecho es abrir las puertas y ha sido muy exitoso el tema de las, ¿cómo se dice? Las ciudadanas, la gente que viene, las audiencias ciudadanas. Son increíbles. Sí, este, ¿cómo ha resultado eso? La gente tiene, porque siempre me he preguntado, porque a mí también a veces sí me ha costado, tengo 20 años viviendo en Ecuador, este, y a mí se me ha costado entender realmente qué es lo que hace la prefectura. Cuando conversas con la gente, ¿la gente tiene claro cuál es la función de la prefectura? No, no, para nada. Bueno, justamente creamos un espacio que se llama Audiencias Ciudadanas, tú escribes a un correo electrónico, te agendamos, recibimos más o menos, creo que más de 100 personas, si el equipo ahí me da el dato, más de 100 personas en cada audiencia ciudadana. Bueno, yo atiendo desde las 6 de la mañana hasta las 11 del día, en los casos, digamos, de mayor urgencia. Y es un espacio que creamos justamente para que la gente pueda venir a la institución a entender qué hacemos, porque nosotros no damos agua potable, cantarillados, ceras, bordillos, parques, no recogemos la basura. Entonces la gente dice, bueno, ¿a qué se dedican? ¿Por qué tengo que ir cada cuatro años a votar por esta persona que va a estar ahí? Y bueno, eso es el concepto de Audiencias Ciudadanas, ¿no? Es un espacio que te digo, yo no pensé que iba a ser tan enriquecedor. Me encanta lo que hago, sé que es un esfuerzo enorme, el equipo de trabajo viene desde las 5 de la mañana a montar todo, pero el poder servir a alguien, resolver problemas de los más cotidianos que te puedas imaginar, desde presentar un escrito en algún lado, impulsar a alguien porque no le hacen la inspección para acceder a su carnet de discapacidad, entre otras, el poder acceder a una cita médica, el poder operar a alguien, el poder darle trabajo a alguien. Que tampoco está dentro de la competencia de la prefectura. No está como competencia directa, pero nosotros tenemos una competencia que quiere decir bienestar. Y el bienestar ciudadano pasa por salud, hoy. Y si tengo que preguntarte, para que me hacía una oración concisa, ¿qué es lo que hace realmente la prefectura? ¿Qué hace la prefectura? Bueno, hace días. Se encarga de la productividad, se encarga de la cultura, del deporte, de la salud y del bienestar de los guayasenses. ¿Cuál ha sido una de las preguntas más graciosas que te han hecho, que te has quedado con que qué? ¿Qué? Graciosa. O, qué sé yo, o rara, o que te haya dicho, no puedo creer que me estén preguntando esto. No lo sé ahora mismo, pero por ejemplo, yo atiendo las audiencias aquí en este despacho. Y la gente cuando pasa, así como asustada, dice, no puedo creer que esté aquí. Este era un lugar, que era una muralla. Nadie podía acceder aquí a este lugar. Y como que sienten que por primera vez, no, esto es suyo, venga, pase. Siéntase cómodo, lo vamos a atender aquí. Entonces, son parte de las cosas lindas. Además, también decirte que las audiencias ciudadanas también me sacaban muchas lágrimas. Porque casos tan duros que hemos tenido que enfrentar, desde niños con desnutrición, una madre de una niña de 14 años con un problema de paladar, hendido, necesitaba una operación. Y bueno, gracias a las ayudas humanitarias y misiones humanitarias de la prefectura, en colaboración con algunas organizaciones, este niño hoy tiene otra realidad. Entonces, mira, es lo más bonito que hago, creo que se llaman audiencias ciudadanas. Al final del día, cambiar vidas viene siendo una de las razones, o debería de ser una de las razones, o columna vertebral de la política. En estos 100 días, ¿de qué te sientes orgullosa? Me siento orgullosa de muchas cosas. A pesar de que yo le digo al equipo que todavía no estamos en el punto óptimo de lo que me gustaría y ir a la velocidad que quiero que vayamos, creo que hemos podido primero acercar la ciudadanía o la prefectura a los ciudadanos, en términos generales. Creo que hemos podido ayudar a muchísima gente. Estoy orgullosa de mi programa Cuidando Vidas y mi primera manzana del cuidado. Eso vamos a hablar. Que me encanta, yo diría que debería ser una política pública a nivel nacional. Y mira, muchas de esas mujeres que hoy van a estos lugares, tienen recuperación de la autoestima. Así que creo que eso es como misión cumplida. También creo que en estos días he podido atender, quitarle la inercia a la prefectura. ¿A qué te refieres? Es decir, hay emergencia. ¿Te habían entrado en un estado de...? En un estado de inercia. O sea, si se caía una carretera, si se caía algo, si se caía un muro de contención, pues el último que llegaba era la prefectura. No, ahora los primeros que llegamos somos nosotros. Con la maquinaria, que la prefectura comience a moverse los sábados, los domingos, todo el tiempo, ha hecho posible que yo diga, las cosas están cambiando. De eso me siento orgullosa, aunque todavía no vamos, insisto, como quisiera. Y ahí va mi seguiente pregunta. ¿Te sientes orgullosa de eso? ¿Y qué es lo que todavía dices? Me frustra. Ajá. Sí, claro. El otro día subí un video en una historia que estaba en el gimnasio a las 5 de la mañana y decía, sacándome la frustración de la prefectura. Y la he tirado. O sea, ella misma se critica a ella. Sí, claro. Y bueno, pero es que si no nos criticamos. Por supuesto. Primero porque debemos aceptar que los políticos somos de carne y hueso, ¿no? Y bueno, yo llego aquí y me frustra. Y las mujeres somos más autocríticas con nosotras mismas. Exactamente. Somos más duras. Entonces yo digo, me llevan por una vía y la vía está llena de huecos. ¿Y por qué no vamos a intervenir esta vía? ¿Cuándo vamos a intervenir la vía? ¿Por qué no? Pero es tu competencia, ¿esto no es municipal? No, las vías que son intercantonales y las vías que son los caminos terciarios que nos conectan de un recinto a otro son de competencia de la prefectura. Así como la red principal donde pagamos un peaje, también hoy nosotros la administramos. Así que, que esté en buen estado, nos toca vigilar a nosotros. Te frustran los baches entonces. Me frustran los baches. Antes nunca me importaba cuando caí en un bache. Ahora sufro cada vez que caigo en uno o veo uno, no hay una señal ética. Es increíble cómo te cambia la perspectiva de la vida. Por ejemplo, antes a mí nunca me preocupaba si llovía o no llovía. Claro. Hoy cuando lleve yo, Dios santo, está lloviendo. ¿En qué cantón? ¿Cómo está el caudal del río? ¿Funciona o no funciona la draga? Dios, funciona o no funciona la draga. ¿Cómo se levantó hoy la draga? Exacto, exacto. Entonces sí, es increíble las cosas cómo te cambian desde la perspectiva de las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Así que sí, esas son las cosas que me frustran, ¿no? Ir más rápido porque el estado hoy se convirtió en un estado lento, como una tortuguita, ¿no? Que da un paso y se demora mucho tiempo para dar el otro. Entonces esas son las inercias que estoy tratando de cambiar. Marcela, ya que entramos al tema del estado, ¿cómo ves el país? Hoy. Mal, mal, como el estado que tenemos de pesimismo, muchos de nosotros. ¿Sabes qué? Desesperanza. ¿No te pasa cuando conversas con la gente que hay desesperanza? Sí, porque la gente te dice, me quiero ir. Es como que ya... No hay trabajo, no hay seguridad, si pongo un negocio me caen los vacunadores, si denuncio no pasa nada. La fiscalía no coge a los que tiene que cogerlos y cuando los coge los huesos los dejan libres. Es decir, la gente se siente abandonada, siente que no hay un conductor, alguien que dirigir este país con fuerza, con energía, declarando y denunciando lo que haya que hacer. Un país donde sacan un video de un delincuente de una cárcel como una historia, de una novela, como ejemplo de vida, por Dios, en qué nos convertimos. Así que sí, mal, pero en esa realidad tan difícil, mientras nosotros podamos hacerle menos complicada la vida a alguien, creo que cumplimos el cometido. Y como ciudadana te pregunto, sacándote el... más allá de ser la prefecta y de pertenecer a la revolución ciudadana, ¿tú crees que en un gobierno de un año cinco meses, un año ocho meses, realmente, cualquiera de los dos, tanto Luisa como Daniel, pueda realmente solucionar algo de los problemas? Bueno, en un año ocho meses nuestros candidatos, y digo nuestros porque hay un binomio presidencial, por el caso de la revolución ciudadana, tienen que plantear opciones que sean posibles de hacer en 18 meses. Es más, temas principales, ¿cómo? ¿Cómo darnos seguridad? Ah, sí, no va a ser de todo, del todo fácil arreglar esta situación, pero sí acciones puntuales de tomar el control. Que se sepa que en este país no reina la impunidad, sino todo lo contrario, se legisla, se actúa, se administra a favor de los ciudadanos. Pero eso ya es el Poder Judicial. Eso es por un lado el Poder Judicial, pero por otro lado tienes que sentarlos en la gran mesa de diálogo que tiene que tener el país. A la función judicial tienes que sentar, por supuesto, a los otros organismos como los organismos de control, pero en especial tomar el control. Un gran ejemplo de eso es que tú puedas demostrar que puedes tomar el control de las cárceles. Y ahí no necesitas a la función legislativa, y ahí no necesitas a la función judicial. Necesitas actuar, necesitas saber que hay un presidente, una presidenta que va a tomar el control de las riendas y no hoy que tengan el control de las riendas del país de los delincuentes. Te hago esa pregunta porque yo también como ciudadana a veces me cuestiono y digo, ¿realmente qué tanto podemos esperar en un año y medio? Cualquiera que pueda, y pueden tener todos los candidatos, incluso, o sea, tanto los que están en segunda vuelta como los legisladores, etcétera, pueden tener todas las buenas intenciones, pueden querer hacer muchas cosas, pero la realidad es que estamos atravesando un proceso, sobre todo de seguridad. Hablemos de la seguridad, más allá del tema económico y demás, que también creo que es un problema que se va a destapar y que luego nos vamos a dar cuenta que económicamente, que era en teoría lo que mejor sabían hacer, estamos muy mal. En el tema de seguridad, es mentira que vamos a poder caminar tranquilos y que en dos meses, tres meses, va a venir un rayo que va a acabar con la violencia en el país. Eso no va a pasar. Pero yo creo y quiero definir aquí la frase que ha usado Luisa, hay que hacer lo urgente, lo emergente y lo permanente. Creo que eso lo define, es decir, lo urgente, sí, políticas públicas que necesitan decisión, voluntad, como por ejemplo el control de las cárceles. Lo segundo, poner y hacer y depurar a la policía de malos elementos. Eso lo puedes hacer. Tercero, comenzar a comprar. Comprar el equipamiento que necesita hoy la policía para hacer su trabajo y no pedirle dadivas a los gobiernos autónomos descentralizados como nos piden ahora. Por favor, regálele el colchón para que duerma el policía. No puede ser que los traten así. Cómprele la batería para el patrullero, páguele el combustible porque ni para eso hay. Hay maneras de solucionarlo poniendo la casa en orden. Y por otro lado, lo que dice Luisa, eso es lo urgente, lo emergente, el fenómeno del niño. Las acciones puntuales de coordinación con las autoridades locales. Si el fenómeno del niño viene, tenemos que sacar a las fuerzas armadas, a salvar a la gente, a poner el equipamiento, controlar, coordinar. Y por supuesto, lo permanente que es la inversión en lo que nunca debió haberse dejado de invertir, que es en educación y en salud. Así que creo que en esos tres ejes clarísimos, puedes tomar acciones puntuales en 18 meses. Ah, ¿va a hacerse la refinería del Pacífico? No, no se va a hacer en 18 meses. Vamos a, es más, venía escuchando en una entrevista, ¿cuánto vamos a decrecer para el año 2024? Es decir, estaríamos por debajo de las cifras, digamos, muy abajo, comparándonos con los peores países de América Latina. Así que sí creo que es importante decir que se pueden hacer cosas que demandan liderazgo, voluntad y por supuesto capacidad. Tú eres una mujer de diálogo, ¿te consideras, te defines como una mujer de diálogo? A veces sí. Bueno, pues... No sé, voy a preguntarle a mi equipo si soy una mujer de diálogo. ¿Es una mujer de diálogo? Vamos a preguntarle. Señor Checa, sí. Ahí está, señor Checa dice. Dice que sí. Marcela, ¿crees que el país necesita diálogo político? Sí, ahora sí. Ahora mismo sí. Ahora mismo necesitamos... ¿Crees que es necesario que la revolución se siente con el PSC, con Daniel, con Construye, con las de Voto, con todas? Sí, yo creo que hay que conversar, hay que conversar, por supuesto, con una agenda programática, sin los acuerdos debajo de la mesa, sin el reparto del Estado, sin el reparto de los cargos, que es por donde normalmente pasan las hambres de algunas organizaciones políticas. No debe pasar por ahí. Debe pasar por el hecho de que nos pongamos metas inmediatas de corto plazo que tenemos que hacer. Entre eso es la lucha contra la delincuencia, la lucha contra la impunidad. Tenemos que exigir, como en algún momento se hizo, este Consejo de Seguridad, donde la función judicial dé respuestas a lo que demanda el Estado. Y por otro lado, por supuesto, fortalecer el ámbito de la institucionalidad. Hoy pasamos también, más allá de la crisis política, pasamos a una grave crisis institucional, donde hoy se demandan todos contra todos. Y tú ves el caos existente y reinando en el país. Así que sí, se demanda hoy un gran diálogo abierto, plural, con los medios de comunicación por delante, sin que esto signifique entrega de cuotas de poder. Marcela, estábamos, leía una noticia, vamos a cambiar de tema. Más que noticia, es parte de la gestión que están haciendo en donde llegan a las casas y a las mujeres les dicen, te voy a lavar la ropa. Y les dan lavadora, les lavan la ropa, todo eso. Y había muchos comentarios, ¿no? Que no, que eso es perennizar a la mujer en no sé qué, que por acá, que por allá. Y hay otras personas que también lo veían y decían, tú no sabes lo que significa para una mujer que te laven la ropa. El tiempo que te están ahorrando para poder dedicarte a otras cosas. Cuéntame un poquito de este plan, que lo tenían desde que estabas en campaña, porque lo estaba leyendo y cómo se está implementando hoy. Bueno, es un programa maravilloso, hermoso, que básicamente lo que hace es el reconocimiento del trabajo no remunerado de la mujer en el hogar. Porque cada vez que le preguntamos a una mujer, ¿usted qué hace? ¿Trabaja en alguna oficina? No, no, yo no trabajo. ¿Qué hace? Me quedo en casa. ¿Y qué hace en casa? No, yo no hago nada. Cuando la madre se levanta a las 4 y media de la mañana para levantar a los chicos, preparar el lunch, dejarles el almuerzo, si tiene que dejar de limpiar la casa, lavar la ropa, atender al esposo y el rol que nos da la sociedad de paso a nosotras las mujeres, que cuando nuestros padres envejecen, somos las mujeres que tenemos que cuidar a nuestros padres. Entonces, lo que estamos haciendo es el reconocimiento de las mujeres y el lavado de la ropa es un incentivo para traerlas a estudiar, a ir donde el psicólogo, a emprender, a terminar el bachillerato, porque si saliste embarazada, muy jovencita y dejaste de estudiar, es posible terminar el bachillerato de forma acelerada. Y también una especie de recuperación de la autoestima. Por lo tanto, sí, te lavamos la ropa y te la secamos, porque muchas familias no tienen para comprarse máquinas de lavado y secado. Se las lavamos una vez a la semana a cambio de que vengas a atender de ti. Es decir, cuidamos a las cuidadoras, a quienes nunca nadie ha cuidado. Se han trabajado y te has puesto el ojo todavía o están tus planes en las niñas. Porque luego de la pandemia, sobre todo, y luego de que fueron, no quiero decir, ser tan dura, pero a veces es como que mejor decir las cosas como son, abandonadas, sobre todo las que viven en las partes rurales, abandonaron muchas, disertaron la educación. ¿Qué ha pasado con estas niñas que hoy están siendo completamente vulneradas, muchas de ellas abusadas, no están estudiando? Antes de que tú llegaras a la dirección de deporte en la prefectura no existía, o la cerraron. Entonces, digamos que, ¿qué va a pasar con las niñas? Y hablo de las niñas porque sí, porque más allá de que soy mujer o lo que sea, son las que están al final condenadas, porque lamentablemente están condenadas, a tener que quedarse en tu casa cuando consigan un marido, o no quieran, o lo que sea. Están condenadas a la pobreza realmente. Y además, en una familia que no tiene ingresos, tú inviertes en el niño que vaya a estudiar, pero la niña que se queda en casa haciendo las actividades domésticas. Así es. Es una realidad palpable. Nosotros estamos identificando niñas que han desertado del sistema educativo. La idea es, sin duda alguna, no reemplazar a ningún ministerio, sino podernos coordinar. Tanto es así que hoy estamos haciendo el programa Cuidando Vidas con el municipio de Huequín. En la ciudad de Huequil, coordinados con los servicios que hacen ellos. Entre esos, la identificación, por ejemplo, en algunos casos de vulneración, no solamente de agresión sexual, agresión psicológica, niñas que son madres a los 14 años, y que por supuesto dejaron de estudiar, y que lo que estamos haciendo es tratarlas de reinsertar. Por eso es que parte del programa Cuidando Vidas tiene todo un eje preventivo, pero por otro lado también tiene la recuperación de que ellas vuelvan al sistema educativo. Esto demanda que la prefectura ponga recursos, haga alianzas con otras instituciones, pero sin duda alguna nos queda una segunda fase, que es atender ya la violencia intrafamiliar, y poderlas poner en el sistema, como a través de casas de acogida. Cuidando Vida, lo primero que trata es, si aquella madre que está en el hogar, y que hoy, víctima de las circunstancias tan difíciles que tenemos, no puede dejar primero a su agresor, porque es el que paga las cuentas. Así que estamos dándole la posibilidad de que aprenda algo, termine su bachillerato, comprenda que es posible también aprender el manejo de las redes digitales para vender algo, y con eso tener un ingreso y poder romper el círculo de la violencia. Así lo hicieron otras ciudades, les ha ido bastante bien, y entramos en donde van las manzanas del cuidado, que así se denominan, entran en aquellos sectores donde tenemos mayor indicador de pobreza, y mayor indicador de violencia. Justamente para ser una paliativo, hasta que podamos conjugarnos perfectamente con la política pública, digamos, a favor de las mujeres. Marcela, van un poquito más ya de 100 días, a los 365 que se cumpliría tu primer año, ¿cuáles son los objetivos a este corto plazo? Bueno, tengo varios objetivos. Primero, poder inaugurar este año al menos tres manzanas más de cuidado. Me parece que es una en Daule y dos más en la ciudad de Guayaquil. Ampliar nuestro sistema de manzanas de cuidados, al menos en estos cuatro años, cuando yo termine mi periodo, una en cada cantón, como una forma de ir identificando y levantando, porque no solamente es que damos los servicios, levantamos la información geográfica de nuestros usuarios, qué edades, qué problemas, qué problemas de eficiencia tenemos, de manera que tú puedas tener una prefectura que tenga información para la toma de decisión. Por otro lado, espero sí atender al sector agrícola, espero haber sobrevivido a la emergencia del fenómeno del niño. Y digo haber sobrevivido porque esperamos que nos llegue moderado, no tan fuerte, pero que podamos sobrevivir y que la infraestructura no tenga tanto golpe. Pero por otro lado, que las personas no sean afectadas y si aquel productor más chiquito pierde todo, cuando por primera vez la prefectura realice algo que se llama el bono agrícola destinado a nuestros pequeños agricultores en caso de pérdida total de su producción. Es un valor que daremos una sola vez directamente a sus cuentas de 450 dólares para apoyarnos mientras el agua está arriba y no tienen de qué vivir. Eso es lo que se llaman subvenciones, que se exhortan los países que tengan como parte de política pública. Alguien dirá, perfecta, pero un productor de 6 hectáreas sigue siendo pequeño. Sí, es verdad, tiene derecho, pero no nos alcanzan los recursos. Si el Estado lo hiciera como política pública, es decir, el Ministerio de Agricultura, nos ayudaría a apoyar ese sector que es el más pobre de los pobres. Por otro lado, espero también sacar mi programa de apoyo a nuestros jóvenes, que es algo que nos hemos planteado, estamos todavía en la búsqueda del nombre, que es poder apoyar a las escuelas públicas con infraestructura. Este es un programa que lo hacía mucho tiempo atrás la prefectura del Guayas. Hizo muchas escuelas en la provincia y luego las dejó. Hoy creemos que por los indicadores de violencia hay que retomarlo y por la falta de la inversión pública. Es que ha estado también leyendo mucho sobre el tema la importancia de la restauración del tejido social. La gente no lo entiende, evidentemente necesitamos soluciones rápidas. ¿Qué es lo que queremos? Sentirnos seguros. ¿Y el tejido social en qué comprende? Comprende escuelas, comprende deporte, comprende ocio, desarrollo de talentos, cultura, un montón de cosas que hacen de que la sociedad vaya creciendo y que no hayan estos espacios en donde vienen las bandas los delincuentes y sacan a los chicos y los llevan a otras pasos. ¿Por qué? Porque hay carencias, no hay oportunidades, no hay escuela, no hay trabajo, no hay nada. Entonces, creo que, estoy convencida, no creo, que en los últimos años, a nivel local y también nacional, sabemos que hubo una pandemia, la pandemia trastocó todo el mundo, todo lo que tú quieras. Sí se ha descuidado muchísimo eso. Pasó de ser una cosa importante a algo intrascendente. La cultura nunca se ha visto como una inversión, siempre se ha visto como un gasto. Es la realidad. El deporte se ha visto allá, es un privilegio, pero... De pocos. Exactamente. Entonces, nosotros mismos, y hablo de nosotros mismos porque también tenemos muchísima responsabilidad los que tenemos al menos una voz, de exhortar para que eso cambie y empezar a explicarle a la gente la importancia que tienen estos sectores, estos espacios en donde... Totalmente de acuerdo. Todo el mundo tiene que desarrollar su talento porque todos tenemos un talento. Todos tenemos un talento. Mira, nosotros primero en el área de deportes vamos a constituir nuestra nueva dirección de deportes y nuestras escuelas de fútbol ya están en marcha, se inauguran este mes de octubre. Y perdón, ¿y eso no quiere decir regalar cosas? No, por supuesto que no. ¿Eso no quiere decir voy y regalo? No, no, no. Queremos hacer dos grandes acuerdos con los clubes más grandes de esta provincia. Barcelona de ley. Barcelona y Emelec, así que estamos trabajando en eso. Pero por otro lado también yo le decía al equipo de deportes, sí, están muy bien las escuelas de fútbol, pero yo quiero profesionalizar las escuelas. Quiero que si nosotros encontramos a ese Messi, ese Messi tenga nutrición, tenga apoyo psicológico, termine su escuela, hable otro idioma, tenga cultura básica de economía. Tenga una oportunidad. De manera que cuando él esté listo para esa gran aventura, tenga todas las herramientas para triunfar. Y creo que en el Ecuador hay muchísimos de esos talentos ahora mismo que no han tenido una oportunidad. Y ese impacto, ¿no? El cambio de vida de esa persona, es un rebote. Su sector, a su barrio, a su comunidad, etcétera. Lo otro importantísimo es también la cultura. Tú lo dijiste bien, nosotros me he reunido con algunos grupos que piden apoyo a la prefectura y les he dicho, tenemos que trabajar en el modelo social. Es decir, lo que tú dices, recomponer el tejido social. Un chico puede ser que hoy una banda le ofrezca ganar 25 dólares diario, que va a ganar más que su padre, que su madre. Pero que sepa que eso va a ser temporal, porque o va a terminar en la cárcel o va a terminar en el cementerio. Es muy corta la vida. Pero si tú decides llevar el camino un poco más largo, seguramente vas a ser ejemplo para los tuyos, va a ser gratificante terminar el colegio, ir a la universidad y por primera vez darles ingresos adicionales a tu familia. Así que yo creo que eso es lo maravilloso que podemos hacer a través del arte. Generar conciencia social, que es muy importante hoy. Así que sí, también estamos trabajando en eso. Mira, estoy también súper entusiasmada porque arranca la orquesta sinfónica provincial de nuestros talentos. Cuántos niños que son tan talentosos y que no han tenido la oportunidad de participar en un espacio de cultura porque no tienen el instrumento, porque sus padres no tienen cómo comprárselo. Bueno, también arranca eso. Así que espero, mira, en un futuro no muy distante, decirte que todos estos sueños que comenzaron como una propuesta de campaña son ya una realidad. Marcela, han sido minutos que se nos han pasado volando. Como siempre, muchas cosas. Mucho por conversar más adelante. Se vienen semanas trascendentales para el país también. Sí, estamos cerca. Yo siempre exhorto a la gente a que se informe, a que vote por quien quiera, porque el voto es individual al final del día, pero que vote con conciencia, que vote por la persona que realmente usted crea, que le va a ayudar a usted. No crea pendejadas. Siempre digo lo mismo, porque voy, cada cosa se escucha. Sí, es verdad. Cada cosa se escucha, pero ¿qué le puedes decir tú a la gente con respecto a eso? Bueno, yo lo único que podría decirte, respetuosa, por supuesto, de ese ejercicio democrático, que es esta herramienta tan valiosa que tiene un ciudadano cada cuatro años y ahora anticipada, es que nos vamos a jugar el modelo de país que queremos o merecemos tener. Un modelo de país donde se invierta en la gente, donde se invierta en lo social, donde podamos reducir esas enormes brechas de desigualdad que hoy mismo tenemos entre ricos y pobres. Y ojo, no porque esté mal ser rico, está muy bien. Todos quisiéramos tener una situación holgada económicamente, pero lo más importante es, por el bien de todos, invertir siempre en el que menos tiene. Y creo que eso es lo más importante. Así que ese es el modelo que nos vamos a debatir. Así que usted que nos ve, tiene la decisión en sus manos. ¿Qué es lo que usted quiere como país? Decídalo. El país de privilegios de la educación pública o el país donde la educación pública es un derecho, así como la salud. Bueno, yo siempre comprometo a la prefecta a conversar más adelante para estar actualizando. Creo que es importante. Son también esos espacios en donde la gente pueda también saber lo que hace la prefectura, la función de la prefectura, la prefecta en sí, lo que piensa. Y nosotros también seguir avanzando, ser mejor los ciudadanos, que tenemos harta responsabilidad nosotros también, por si acaso, en todo. Y yo digo que está regia la prefecta. ¿Sí la han visto? Está regia, está rejuvenecido. Y eso le digo que braveo de las 8 de la mañana. No, pues está rejuvenecido. Yo digo, oye, ¿qué es esto? Normalmente, porque... La intensidad del trabajo. Típico, porque los hombres ahí, yo digo, medio escanosos, Obama terminó pelado, no sé cuándo, todos terminan como que se van medio así. El trabajo, la intensidad. Claro. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Marcela, por tu tiempo. A ti, bienvenida siempre. Gracias. Un gusto. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Chao. Turcafé es auspiciado por Tía, calidad, variedad y economía.